La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. Yo lo he sentido cuando llevas unas horas ya jugando y dices tío los planetas son todos iguales no vienen por la brecha ¿no? Sí, sí, nos viene uno por detrás ¿está aquí? ¿está derroneando esto? ¿está el cháver contigo? ¿por qué vendrón que está debajo mío? ¿está aquí a la izquierda? ¿está poniendo nomads en única? aquí, aquí, la as también por el otro lado vienen mínimo tres por el otro lado ¿dapkan doble? eso puede ser en dragón, ¿no? eso es geisha tambor, tambor tenéis a la as y a la viana por detrás igual la nomad también ¿veis ahora? que esta strata ahora se jode conmigo la mira está mal puesta no joda ha entrado uno con el sedax el sedax en ping 4 cuidao ah, ese es el holograma otro, otro drama ¿puedo dar su permiso para conducir? y el borracho me dice sí, claro, conduzca conduzca barra ahora que lo pienso es malo mono con la boca tapada mono con los oídos tapados mono con la boca tapada no está mal ¿qué tal de spin? ¿cómo estás? es mi cuñado que sabe de todo ¿quién coño es armadura 1? bandit ¿mozzi es armadura 1? no tío, esta... ¿pero cómo lo sabe la as? tengo una atrás rompiendo el casio me está jodeando ¿cómo lo sabe, tío? la as en... se va que se te ha colado defuser conmigo oye... uno en rappel de karaoke lo de la carta ya, ¿eh? el otro está en geisha tengo defuser, ¿vale? sí, la as en dragón tenía el defuser rapel de geisha, el otro nunca, piensa al revés han tirado algo un llave tiene que tener por ahí atrás la gridlock está fuera de geisha y la osa está en rappel vale y no tienen el defu el puto ping de mierda, tío los dos ahí fuera ¿está bricheado? ¿el defu dónde está? no, no, no en la ventana de dragón tengo un segundo claro, mándale un castle ahí a la portada no escucho nada yo creo que siguen los dos geisha, eh en plan, sí ahí va, mi buen ahí va ahí va me pareció escuchar al pavo, ¿eh? sí, estaba por ahí, ¿eh? yo estoy escuchando, tío pues cerramos, ¿no? que no entre sí, ya está mira, esa puerta es la única por la que puede venir y ya está está aquí atrás está aquí, está aquí en pasarela está atrapado ah, puede ser un ace, mío no, es increíble no, digo, que puedo hacerme un ace, ¿no? ay, quería hacerme un ace pero si el ace es blindaje 1, ¿no? ¿el ace es blindaje 2? ¿cuándo es blindaje 2 esta chica? ¿cuándo ha ocurrido? no me he enterado cuando ha ocurrido esto, de verdad si toda la vida esta mujer ha sido blindaje se supone que tú eres el pro cuando le han cambiado el blindaje a ela no me he enterado loco me quedo, ¿eh? sí, está mal yo te he convencido diciendo al chat que no, que no sí, sí ah, pongo los mandos arriba que no brichen con razón no me mueren nunca las elas, ¿no? pues yo, claro yo también decía joder, ¿cómo dura esa ela? loco me hallo perplejo me encuentro perplejo, ¿eh? perplejo que es como parecido a tener un espejo si, per... espejo aquí la llana ¿cómo sabe que estoy ahí, tío? la H está fuera de... droning on ping joder, copia otro one battle uno baño ¿tienes gente ahí? ¿dónde empleo? at least free guys there, Jager sí, no puedo ver cámaras ahora ¿dónde tienes gente? eeeh... no drop behind you, Jager tropea, roto, perdón está en... por frutería, bandas y todos, ¿eh? por no decirte que... hay una nómada arriba cortando por si... el Vigil rota ven aquí en la puerta ah, por culo, estoy aquí haciendo... y me han matado a Walvang, ¿hola? sí, la verdad que... info rutaría esa es muy buena, amigo yo tengo dron ahí lo que cuando no cabe la llamada doka, eh vi... el bandit tiene a la nómada debajo ojo justo debajo tuyo, ¿eh? injure mi, güey, ese está injure, ¿vale? y el otro está en doble, sí pin 4 injure, David va... podés ir a... podés aprovechar lo revive, lo revive, lo revive, lo revive, lo revive, lo revive, lo revive eh vale, el otro venía por dobles eh... ah, no, el 5 tengo... te va por detrás, David, David estás detrás, ¿vale? aguanta, aguanta detrás tuyo, pin 4 pero aguanta, aguanta, está ahí te flashea... no sabe dónde estás, quédate quieto se cruza donde los has matado, ¿vale? mira, te coge el seda... si te quedas ahí, te la haces, ¿vale? sale pa' afuera escaleras se va por la puerta de esa, David de frente, de frente no, esa no, esa no, ahí tenemos cámara la del otro... exactamente, ahí está tío, creo que me está ahí tirando golván plantando espera, que llegue a cero, espera, que llegue a cero se planta, sí detrás de la bomba, detrás detrás de la bomba y... cago la litchi lo has plantado me lo ha plantado buena, buena, buena tampoco pensaba que me plantase, tío me he tirado una piña ya, pero te ha disparado al pecho, le ha contado como head y ya está oye, ¿cuándo van a volver las rankers que en cada ronda se cambiaba de ataque a defensa, tío? por favor debería volver eso, si está eso está gracioso, estaría gracioso más equilibrado uy respawn David aquí David no me mate lo que te he hecho bueno, a ver no me acuses de algo que... todavía no he hecho ¿ha sido esta ventana o la de arriba? no, esta está cerrada no sé cuál han roto ah, mira, eso que vamos a hacer, que veo el suede a por ahí está... solis aquí, ¿eh? están samuráis es que no sé quién está comido el... todo el mozzi está... ha roto la pared no hay que abrir la pared, sí píchate me meto, me meto voy a meterme... bueno, me voy a meter por main, espérame espérame, espérame más fácil lo tengo todo aquí abierto ay, no, que tengo que saltar el mozzi conmigo aquí, pin 4, se va se va para la ventana, eh no, parecía que me das, pero no me das, tío que mierda... no, es que no te he dado ya a ver, ¿qué escaleras? no sé quién es el que tengo aquí al lado, pero que se mueva en escalea estoy yo, no hay nadie C4, 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 C4 C4, cuida el suelo ya está roto dragón bueno, pues ya estoy cubierto, pero... uno geish, el wamai y el doc conmigo aquí picking wamai, wamai y gente de drone wamai y doc aquí pegados super frustrante, eh dos picking, dos picking de drone que frustrante este wamai también, wamai también wamai también, wamai también estoy recorrando te lo comes de espalda, te permite, eh te lo comes de espalda se va y otro geisha se tiró para abajo mircha uno para atrás, uno para atrás no, 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 eso ha sido el... planta planta, planta vale, se la comido, está en el pasillo el otro subiendo escalera ¿está aquí, bro? Ash, en pink, pink 4 ¿está? ¿está? eh, geisha cuidado los cepos cuidado los cepos yo he roto uno es conmigo, ¿ok? conmigo, geisha conmigo, geisha voy en drone rotation conmigo ¿por qué ahora te dan el escudo y cuenta? no, no, no es risky bueno ¿por qué te dan el escudo y parece como que riesgo al daño? ya, sí, sí sí, tío, es asqueroso hoy me paso también con el blitz, tío y qué asco tío, cuánto tiempo lleva eso ya dos semanas cómo puede estar un bug tan importante dos semanas en un juego, geisha vale recordemos que es solo uno de los gadgets de hecho, mira este es que me está intentando matar el bug el hecho yo el hecho yo ¿y por qué no? hay uno por samurai la puta es que no puedo hacerme las las líneas no para de salir gente por esta ventana es la hostia es un spawn on pin on pin on the stairs el Oryx está en las escaleras vamos a poner esto aquí dentro un rappel nada hay uno en escaleras negras no eh principales de este lado de su lado David, escalera, escalera que? voy debajo tuyo, debajo tuyo, David debajo tuyo detrás, debajo detrás, debajo no, no no no, no no perdón la vez ven conmigo, David ven conmigo ven conmigo ahora es en serio hay un Oryx por aquí el Oryx va a intentar meterme un placaje estate atento que ok está por aquí por tambor lo antes era broma vale está en geisha y las Oryx por abajo muerto el Oryx y las Oryx queda a espalda que rabia que te mataran pues las Oryx por abajo corte a espalda como un Anomal David Mewel sube carao, que sube carao, que Mewel o donde está ah bueno, entra ahí, entra ahí me sirve está aquí Mewel ping, ping 4 va para rotación, 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 rotación rotación, rotación conmigo, conmigo me pega el escudo, rotación, rotación, rotación corriendo Oryx abajo, si mierda Oryx abajo puedes plantar calma, calma me ha cogido el des la problema es que está abajo ¡Ey! cuidado que está en el pasillo está debajo del pasillo ese wea mai era mío jajaja pero pillar el silas antes de que se ponemos rota vay sii estamos arreglando unas cosas es esta puerta, tranquilos chacales tranquilos vaya trolleado déjame la Mee déjame la Mee me cago en tu puta madre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vay a cuanto hace mada la mesa que va a hacer la ha subido la ta subiendo Creo que has subido por main Que sepas que me acaba de quitar mucha vida Con el impacto de grabado, eh ¡Nescleas de main! ¡Déjame en paz! ¡Que se caiga! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, déjame! ¡Acosador! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Joder! ¡Qué pesado, tío! Es el típico borracho a las 3 de la mañana, eh ¡No sabes golpear? ¿Vas a pendear o vamos a bailar swing? ¡Apestas a huevo duro! ¡Me quede trazar! ¡Tío, que te vas pesado, loco! ¡Huy va! ¡Demace! ¡Huy va! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Explicado! ¡Ahí ya está! ¡Oh! ¡Con un 360! ¡Muy bien! ¡Ryu gana! ¡Mira! ¡Cómo mola el outfit ese! ¡Esto qué guapo voy! ¡Sí! ¡Esto qué guapo, tío! ¡Qué serio, está bueno!